VIDEA NOTICIAS INFORMA Curiosamente el contexto lo exigía, pero a lo mejor operativamente y políticamente no se podía cubrir esas exigencias. Creo que hoy de a poco con el gran equipo de trabajo, con el apoyo de la ciudadanía, con la voluntad política de los diferentes actores políticos que representamos la sociedad piedadense, se ha logrado evadir esas diferencias políticas. Porque hay que recordar que el medio ambiente no tiene colores. El medio ambiente es algo que nos duele, algo que nos ocupa y que debemos nosotros imprimir el mayor de nuestros esfuerzos para poder generar proyectos que traigan beneficio a largo plazo para nuestra tan amada ciudad de la piedad de Michoacán. Este día se llevó a cabo el taller regional de capacitación sobre protocolos de atención y canalización a refugio para mujeres en situación de violencia. Nosotros, desde hace cinco años y medio, seis en promedio, contamos con la red interinstitucional de apoyo a las personas sujetas de violencia familiar sexual contra las mujeres región la piedad. La cual es la única a nivel estatal, así como la quinta a nivel nacional, y el objetivo principal de esta red es la de proporcionar la coordinación permanente y efectiva entre las instituciones, organismos públicos, privados y sociales, que llevan a cabo acciones orientadas a prevenir, atender e investigar el fenómeno de la violencia en la mujer, o ayudando a la solución de la problemática social de salud derivada de las acciones de violencia. Los objetivos específicos son fortalecer la coordinación entre los diferentes organismos municipales, públicos, sociales, así como privados, en consecuencia orientar, proporcionar información, así como referir a otras instituciones que le ofrezcan mayor capacidad de resolución interdisciplinaria a las derechohabientes para la atención de la violencia intrafamiliar. Nosotros tenemos tres atenciones de manera general, así les mencionamos, que es las orientaciones, las canalizaciones, que son las quejas. Las orientaciones nosotros las damos en un módulo que nos pedimos al ingreso de las oficinas, y de ahí el personal que atiende a las personas que acuden con nosotros, determina si se requiere una canalización o si es necesario el inicio de una queja. Quiero separar de manera muy oportuna la parte que nosotros realizamos, es decir, nosotros cuando las personas acuden, en este caso las mujeres que acuden a denunciar a algún tipo de violencia, que han sido víctimas, nosotros de manera directa, lo que hacemos es canalizar a la instancia correspondiente. ¿Por qué? Porque las Comisiones de los Derechos Humanos solamente reciben quejas en contra de autoridades, no por problemas o conflictos que se susciten entre particulares, esto es muy importante que lo tengamos bien claro. El visitador regional de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Zamora, comenta sobre la importancia de la Comisión de Derechos Humanos en este tipo de talleres. Esta plática, este taller es de suma importancia porque convergen muchas autoridades, instituciones gubernamentales que les toca atender este flagelo, esta afectación en la cual estamos siendo todos testigos, que es la violencia hacia la mujer. Y que bueno, nosotros como organismo protector de los derechos humanos, tenemos que también vigilar y estar muy al cuidado de que las autoridades, cualquiera que sea del ámbito municipal, estatal, inclusive federal, en el ámbito de sus competencias estén muy al pendiente de proteger debidamente y actuar conforme a los protocolos existentes para garantizar la integridad física, moral, psicológica de las personas que acuden a las instituciones a denunciar este tipo de situaciones. El tema de la violencia, el tema de lo que ha ocurrido en la región aquí de La Piedad, la propia región de Zamora, que son regiones que corresponden a esta visitadoría de los derechos humanos, efectivamente ha habido estas lamentables situaciones, estos hechos, que tienen que ver con una violencia o una afectación a la seguridad y a la integridad de la propia población, y que es parte fundamental de las autoridades en el ámbito de su competencia, en este caso propias autoridades municipales, propias secretarías de seguridad pública, procuraduría, garantizar esta seguridad hacia la ciudadanía. El Gobierno Municipal 2015-2018, encabezado por el ciudadano José Leiva Duarte, a través de la Presidenta Honorífica del Sistema DIF de Penjamillo, la señora Cecilia López Cervantes invitan a la ciudadanía en general a asistir al certamen MIS 60-2017. No faltes, te esperamos. Juntos, logramos el desarrollo. Gobierno Municipal 2015-2018. Gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, la Embajada de Estados Unidos, en México, los ayuntamientos y los clubes de migrantes, mediante el programa Palomas Mensajeras, han sido tramitadas 502 visas de turistas para madres y padres de michoacanos, radicados en el vecino país del norte, que no se han visto durante décadas. De febrero a la fecha, estos 502 adultos mayores, originarios de 15 municipios michoacanos, Sinapecuaro, Villamar, Lagunillas, Los Reyes, Puro Andiro, Paracho, Marabatío, Gabriel Zamora, Hidalgo, Penjamillo, Tacámbaro, Uruapan, Mujica, Tangamandapio y Tarímbaro, viajaron a los estados de California, Illinois, Texas y Georgia, donde convivieron con sus familiares durante tres semanas. Es importante resaltar que también se han beneficiado a adultos mayores de las comunidades indígenas de Charanástico y Calzónzin, y que se tiene como objetivo llegar a los 113 municipios del Estado, antes de que finalice la actual administración estatal. Al respecto, el titular de la Secretaría del Migrante, José Luis Gutiérrez Pérez, se dijo satisfecho con el trabajo y los resultados obtenidos durante los primeros seis meses de Palomas Mensajeras, programa humanitario que ha recibido todo el apoyo del gobernador Silvano Aureoles Conejo. En una acción conjunta entre el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIV Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública y el Club de Fútbol Monarcas Morelia, así como el exjugador profesional Marco Antonio el Fantasma Figueroa, se realizaron visorías para detectar talentos deportivos en el Centro de Existencia Social Vivan los Niños. Rocío Beamonte Romero, directora general del Sistema DIV Michoacán, reconoció la labor social que emprende la seguridad pública, a través de la Dirección de Participación Ciudadana para la Prevención del Delito, ya que propusieron la actividad del Sistema DIV Michoacán, con el objetivo de fomentar a los niños y la práctica de un deporte, en este caso el fútbol. Añadió que la Secretaría de Seguridad Pública realizó la podada de césped, trazó y pintó una cancha deportiva a la que acudió Marco Antonio el Fantasma Figueroa, acompañado de Mario Díaz, auxiliar deportivo del Club Monarcas Morelia, con el objetivo de realizar pruebas y detectar talentos futbolísticos en el CAS Vivan los Niños. Requerimos construir una mayoría estable, responsable, capaz de construir políticas públicas que den certeza, gobernabilidad y rumbo al país. Esa mayoría la constituye el Frente Amplio Democrático, enfatizó el gobernador de Michoacán, Silvano Orioles Conejo, al participar en el coloquio México, la transición posible, organizado por el Colegio de Morelos. Al participar en la mesa denominada Gobierno de Coalición, Cambio de Régimen en México, Silvano Orioles expuso que son dos los principales problemas que enfrenta el país, el régimen político, un régimen presidencial que ya está agotado, obsoleto, inviable y que no es funcional, y el modelo de desarrollo económico que ha limitado la posibilidad de que todas y todos tengamos las oportunidades de bienestar. De dichos problemas, consideró es que también se derivan circunstancias como la cada vez más amplia la brecha de desigualdad que se evidencia con los altos índices de pobreza y pobreza extrema, o la inseguridad y la violencia. El tema no es de partidos o de quién es el presidente de la República en turno, el problema es estructural, es del régimen y los instrumentos para hacerle frente a esa circunstancia que vive el país, apuntó.